Comunizamos hoy un día laboral, la gente pensaba que no nos acompañaba, nos acompañaba más de 400 personas, 4 buses, más de 50 carros, y ahí demostramos que tenemos una fuerza viva en nuestro municipio. 2 buses del mejor alcaldio de la Alcaldía, y hoy se liberaron a la Cámara de Representantes, representando a nuestro hermoso municipio, saludando de manera muy especial a todos los morotistas de la Alcaldía, porque vuelven los buenos tiempos desde la Cámara de Representantes, con Carlos Julio Cocha Hernández. Ahí está Carlos Julio Cocha Hernández, quien va para la Ciudad de Cúcuta, al subirse como candidato a la Cámara de Representantes. El es Carlos Julio Cocha Hernández, exalcalde de Villa del Rosario, quien hoy se inscribe como candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U, y el número 105, a la Cámara con Carlos Cocha. La Secretaría Nacional del Estado Civil, una vez revisados los protocolos legales, declara la lista por la U para Cámara de Representantes, para el año de la subcripción que viene del año 30 de 2018. Una vez revisados, a partir de este momento, el partido de la U, queda legalmente inscrita la lista. Hoy vamos a ver el sistema del Partido de la Unión Nacional, un partido que ha sido de renombre en la gestión de los recursos para Villa Rosario. Yo goberné en 2012, 2015, y ese partido me ayudó con muchos recursos. De norte a sur, oriente a occidente, ustedes pueden ver las obras en vías, en puentes, megapuentes. Por eso le pido a Dios que me dé sabiduría, pero también a ustedes, y que le diga al pueblo rosariense que rosariense vota rosariense, porque soy la única Cámara de Villa de Rosario. Aquí las demás cámaras son coráneas. Es la oportunidad de llegar al Congreso de la República. Por eso le pido el favor a todos ustedes, que hagan un recorrido por cada barrio, y digan a la gente, hay que votar por la U y el número 105. Y viva mi patrachita, gritemos con emoción, cuando nombran a mi pueblo siente orgullo el corazón.